¿Cuántas piscinas hay en la provincia rural? ¿Cuántas piscinas hay en la provincia rural? La piscina sanitaria 033, en la cual los parámetros para la vigilancia sanitaria de piscinas son más estrictas. Es decir, si le falta algún parámetro que ellos no cumplan, definitivamente la piscina es declarada no saludable. ¿Qué criterios es para mencionar que una piscina sea saludable? Bueno, la piscina para que sea saludable tiene que contar una serie de requisitos. Entre ellas están los siguientes. La parte fundamental es la autorización sanitaria emitida por Iresa. Toda piscina tiene que tener una autorización sanitaria. Segundo es que toda piscina tiene que tener un sistema de recirculación para que pueda ser considerada como piscina. Si la piscina simplemente no tiene un sistema de recirculación, es simplemente un tanque de agua. ¿Y la persona cómo se puede identificar en todo caso cuando va a la piscina si es saludable o no es saludable? Normalmente en las piscinas, ya en años anteriores como hemos venido haciendo, hemos colocado stickers en donde dice piscina saludable. También nosotros en los criterios de evaluación también se considera que tienen que tener servicios higiénicos limpios, tachos para residuos sólidos, tachos con tapa y bolsa. Muchas veces hemos encontrado que colocan cualquier recipiente para poder colocar sus residuos. ¿La parte legal para que funcione depende de la municipalidad? Bueno, eso ya es por parte, creo que tengo entendido, de la licencia de funcionamiento del local. ¿En todo caso alguna recomendación para la población a que acude a diario a estas piscinas saludables en los lugares? Más que todo, bueno, estar pendiente también de la información que se está brindando, ¿no? Pero referente a la situación sanitaria de las piscinas, ir exclusivamente a piscinas que sean saludables. No arriesgarse muchas veces a ir a piscinas que no cuenten con toda la información, o no cuenten con todos los requisitos que ya se han venido solicitando en años anteriores. ¿Alguna enfermedad que pueden tener ahí de estas piscinas no saludables? No es por la enfermedad, sino muchas veces las piscinas, como ya les había explicado, los criterios ahora son más estrictos. Podemos decir, a una piscina puede cumplir, también hay casos, pueden cumplir con toda la parte técnica, pero, digamos, su cuaderno de registro no esté al día, ¿no? Lamentablemente, debido a ello, también puede ser que la piscina no sea considerada como no saludable, porque no ha cumplido una parte de los criterios. ¿Y lo puede corregir? Claro, puede corregirlo para la asignación de la similares, ¿no? De la cual nosotros vamos a continuar haciendo las vigilancias. Pero, de todas maneras, ya se va avisando que tiene que cumplir con todo, ya se ha venido informando, DIRESA ya ha realizado anteriormente una capacitación con ellos a nivel regional, para que puedan saber que la nueva normativa es más estricta que antes.